Oigan, antes de irme a la pausa, déjenle doy una información de última hora. Le informo que medios internacionales reportan que Ismael Haniyeh, líder de Hamas, habría sido asesinado en Irán. La agencia de noticias CFE, la agencia española, informa que el grupo islamista Hamas confirmó la muerte de su líder Ismael Haniyeh en un ataque atribuido a Israel en Teherán, donde se encontraba de visita oficial. En un comunicado, el grupo confirmó, y lo textual, el hermano líder mártir combatiente Ismael Haniyeh, líder del movimiento, falleció como resultado de una redada traicionera sionista en su residencia de Teherán, después de participar en la ceremonia de investidura del nuevo presidente iraní. Gracias por ver el video.